... Miércoles 23 de octubre, muy buenas noches... ...bienvenidos a Noticias Sierra de Cádiz... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...como decimos a diario, el espacio... ...en el que nos gusta hacer un repaso... ...de todo lo que sucede informativamente... ...hablando en nuestra comarca de la sierra... ...sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de este día... ...en el que varios municipios son protagonistas... ...celebrada Amparo del Rey... ...unas jornadas sobre turismo sostenible... ...y economía circular... ...el Ayuntamiento de Arcos asegura... ...que se dan pasos adelante... ...para la mejora de la hacienda local... ...y la elaboración del nuevo presupuesto... ...el bosque seguirá adelante... ...con la mejora de las obras de la plaza del Ayuntamiento... ...extendiéndola más allá... ...hasta llegar casi a la entrada del municipio. ...Prado del Rey ha acogido hoy unas jornadas sobre turismo... ...sobre desarrollo sostenible... ...y sobre en definitiva... ...las posibilidades que presenta nuestra comarca de la sierra... ...la alcaldesa del municipio, Vanessa Beltrán... ...ha sido la encargada de abrir dichas jornadas... ...y ha aplaudido... ...la llegada de estas iniciativas que hacen ver... ...que aquí puede estar el foco de desarrollo turístico de la zona. ...tanto Prado del Rey como los municipios de la serra... ...estamos en un enclave paisajístico estupendo... ...una situación geográfica envidiable... ...y debemos de aprovechar estos recursos... ...para hacer un plan de turismo... ...que sea sostenible y por supuesto que respete el medio natural... ...y de eso se van a llevar a cabo hoy las jornadas... ...y yo por mi parte como he dicho anteriormente... ...gracias y gracias por la colaboración de Prado del Rey". José Fidías como presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo de Cádiz... ...ha hablado sobre esta iniciativa... ...dice que es bueno que los empresarios... ...conozcan los destinos turísticos antes de venderlos. Nos empeñamos en que nuestros empresarios... ...conozcan muy bien los destinos... ...porque ¿cómo vamos a salir a vender un destino si no lo conocemos? ...entonces lo suyo es que hagamos cosas y lo hacemos itinerante... ...y hemos cogido la zona de la Janda... ...donde tenemos una delegación... ...que es lo que hemos hecho desde la ETC... ...cuando yo entré me encontré que era una ETC local... ...y dije no, 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 esto tiene que ser provincial... ...para mí el destino de Cádiz es todo... ...y la verdad que estamos acompañadas de... ...lo comento mucho lo de don José María... ...porque es que desde el punto uno nos ha acompañado siempre... ...y ahora encima tiene el cargo que tiene ya... ...el remate ya vamos... ...es que mil gracias don José María... ...porque es verdad, si nosotros los políticos no nos acompañan... ...lo llevamos mal... ...no porque no quieran acompañarnos... ...sino porque no son conocedores... ...o sea que... ...tenemos esa suerte... ...ahora mismo vamos a aprovechar estos años con él... ...a tope... ...así que muchísimas gracias por supuesto a la alcaldesa... ...y van a ser una jornada... ...que no debéis de perder nadie... ...y aprovecho los medios... ...para que todos los ciudadanos asistan... ...porque esto lo tienen que aprender... ...todos los ciudadanos... ...todo el mundo... ...el potencial que tenemos... ...lo importante que son nuestros recursos naturales. José María Román es el vicepresidente de la... ...diputación provincial... ...que ha dicho que tenemos una provincia... ...muy completa que hay que vender... ...y además ha destacado que... ...es importante que zonas como la de la sierra... ...vean lo que ya se ve... ...y es que la conservación... ...y el medio ambiente... ...pueden ser también un motor de desarrollo turístico. Las jornadas de turismo y economía circular... ...y la sostenibilidad pues... ...son elementos que ya cada vez... ...ya todo el mundo más consciente... ...saben que va perfectamente asociado... ...hablar de turismo tiene que ser hablar de sostenibilidad... ...y hablar de sostenibilidad... ...ya está en el marco... ...de la economía circular... ...es decir, efectivamente de producir... ...de producir pero para que se cierre el círculo... ...y para que podamos volver a reutilizar todo... ...y por tanto generar... ...la menor carga contaminante posible. La sierra es el mejor ejemplo... ...de un espacio ambiental en donde... ...la conservación del medio ambiente... ...genera economía y genera riqueza ¿no?... ...y hemos pasado años en donde... ...se ha discutido muchísimo... ...pero hoy ya nadie, nadie cuestiona... ...la importancia de un parque natural... ...la importancia de la declaración de reserva de la biosfera... ...el contexto del mejor medio ambiente... ...tanto en fauna como en flora... ...y por consiguiente... ...a la hora de trabajar en turismo... ...todos sabemos que los mejores destinos turísticos... ...y el mayor futuro para un destino turístico... ...está asociado a un destino... ...que trabaja muy bien el entorno medioambiental... ...y eso en esta provincia... ...se ha aprendido muy bien... ...y precisamente... ...esta provincia es reconocida... ...precisamente hace unos días... ...hemos sido reconocidos por Lonely Planet... ...como uno de los 20 destinos... ...de provincia para conocer del mundo... ...que no es cosa menor del mundo... ...y eso tiene que ver... ...pues entre otras cosas con la gastronomía... ...y la gastronomía va asociada a los productos naturales de la tierra... ...como hay aquí... ...y luego por otro lado... ...por ejemplo con vuestra exquisita miel... ...y luego por otro lado... ...con un espacio de provincia... ...en el contexto medioambiental... ...que hombre, es complicado encontrar una provincia... ...como la de Cádiz que tenga... ...casi casi de todo... ...por tener hasta dos mares... ...así que... ...eso es el marco de lo que queremos... ...exprimir el mejor sentido... ...pero exprimir para sacar el rendimiento del empleo y de la economía... ...pero con la conservación... ...del medioambiente... ...porque además no hay otro planeta... ...en el que podamos vivir". Y hoy el alcalde de Arcos... ...ha dado cuenta de las reuniones que ha mantenido... ...el lunes y el martes en Madrid... ...para tratar de avanzar en diferentes cuestiones... ...que tienen que ver... ...con la localidad... ...en concreto... ...en cuanto a la hacienda local... ...primer asunto que ponemos sobre la mesa... ...ha dicho que se ha avanzado... ...a la hora de buscar financiación... ...para las deudas que tiene el ayuntamiento... ...el ayuntamiento tiene un problema... ...de deudas no reconocidas... ...que para elaborar nuevos presupuestos... ...para poner la contabilidad al día... ...dice el equipo de gobierno... ...se necesita reconocer esas deudas... ...que haya partidas... ...para pagar esas deudas... ...algo que resulta muy complicado... ...pues bien... ...dice el alcalde... ...que el acuerdo que se está tratando de llegar con Hacienda... ...es el de reunificar las deudas... ...sí reconocidas que tiene el consistorio... ...llevárselas... ...a una financiación... ...a menos del 1%... ...con dos años de carencia... ...y que con esa situación... ...de mejora... ...lo que se haga es destinar el dinero... ...que se iba a destinar a esas deudas durante dos años... ...pues al reconocimiento... ...de las deudas que no tienen dicho reconocimiento... ...valga la redundancia... ...con eso que se consigue... ...pues dice que dar los primeros pasos para un presupuesto... ...hay que recordar que el consistorio... ...lleva ya casi cinco años con los presupuestos prorrogados... ...que viene incluso de una legislatura anterior... ...a la que ya vivió este equipo de gobierno... ...no ahora sino en la legislatura anterior... ...o sea que... ...se viene gobernando con presupuestos desde el 2015... ...escuchamos a Isidoro Gambi. Fuimos a buscar nuevas financiaciones para el ayuntamiento... ...para poder asegurar más la puesta en marcha... ...de unos presupuestos propios... ...que nos permita invertir en la ciudad... ...a través de estos presupuestos nuevos... ...del equipo de gobierno... ...saben ustedes que nosotros tenemos un impedimento... ...para poder sacar estos presupuestos... ...por parte del equipo de gobierno... ...que es la contabilidad de ciertas deudas... ...porque no están registradas... ...y estas deudas... ...para que sean registradas... ...tienen que tener una financiación... ...tienen que tener aseguradas unos ingresos... ...para poder compensarlas... ...¿y qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues hemos tenido... ...un compromiso formal por parte del Ministerio de Hacienda... ...de manera que... ...la primera fase de colaboración del Ministerio de Hacienda... ...con el Ayuntamiento de Arco... ...a través de fondos de ordenación nuevamente... ...es la unificación... ...la unificación de todos los... ...para que nos expliquemos... ...la financiación de todos los nuevos préstamos... ...de todos los préstamos que tiene el Ayuntamiento... ...en uno solo... ...es decir, unir todos los préstamos del Ayuntamiento... ...en uno solo... ...a un interés... ...por debajo del 1%... ...¿esto qué significa? Esto significa... ...que vamos a tener... ...vamos a pagar un interés menor... ...al que estamos pagando con todos los préstamos que tenemos... ...y esto, evidentemente... ...es una medida de ahorro... ...una medida de ahorro que además... ...le tienes que sumar... ...la carencia... ...a la que vamos a estar sometidos durante dos años... ...es decir, que durante dos años no vamos a tener que pagar nada... ...ahora estamos pagando... ...unas amortizaciones... ...y unos intereses... ...y ahora a partir de ahora... ...con esta reunificación de los préstamos... ...vamos a pagar un interés menor... ...pero durante dos años no vamos a tener que pagar nada... ...esto qué quiere decir... ...esto significa... ...que vamos a tener... ...un oxígeno económico durante estos dos años... ...que nos va a permitir... ...financiar... ...los gastos... ...que tenemos que... ...contabilizar... ...en los presupuestos municipales... ...y que evidentemente suponían una cifra importante... ...y que descartaba la posibilidad... ...de poder tener presupuestos propios... ...a partir de ahí... ...y si la intervención municipal... ...informa favorablemente... ...pues... ...tenemos más cerca la posibilidad de poder sacar... ...estos presupuestos que nos permita... ...que nos permita invertir... ...en nuestra ciudad... ...porque saben ustedes... ...que con presupuestos prorrogados... ...están eliminados... ...están prohibidos... ...el capítulo de inversiones... ...y eso nos limita bastante... ...aún así... ...desde el Ayuntamiento hacemos... ...lo que podemos... ...a través de subvenciones... ...de una y otras administraciones... ...para poder invertir en nuestras calles... ...y mejorar nuestras infraestructuras. ...en cuanto al impulso... ...de la zona... ...y de la obra de la verbena... ...el alcalde nos ha corroborado... ...lo que ya adelantamos hace unos días aquí... ...y es que hay casi 600.000 euros más... ...que van a llegar desde Fomento... ...desde el Ministerio... ...para continuar con la obra... ...y que no pare. ...el Ministerio de Fomento... ...nos confirma al 100%... ...algo que ya sabíamos de antemano... ...que era... ...la cantidad... ...de ampliación... ...de la primera fase... ...en unos 500.000 euros... ...que era la cantidad fijada de antemano... ...y nos confirman que la cantidad será superior... ...en concreto serán... ...587.000 euros... ...por lo que hay que añadirlo... ...al millón y medio... ...que habían puesto sobre la mesa... ...para la primera fase. ¿Esto qué quiere decir? ...que la primera fase va a finalizar... ...el próximo día 31 de octubre... ...aunque físicamente la obra ya ha finalizado en sí... ...quedan todavía por hacer los controles de calidad... ...para dar por finalizada... ...totalmente esta primera fase... ...que es la fase del millón y medio de euros. A partir de ahí... ...se nos ha informado... ...que van a llevar a cabo... ...el inicio de contratación... ...de esta segunda fase... ...del Ministerio de Fomento... ...que es la de... ...la ampliación de estos 587.000 euros... ...dinero... ...que va a ir destinado... ...a la fase de estabilización... ...de los terrenos... ...por lo tanto es un dinero confirmado al 100%... ...porque nos dicen... ...que ya está aprobado por Hacienda... ...y por la Abogacía del Estado. Y por último el regidor ha hablado... ...ha dado a conocer que en el SEPE... ...se ha hablado también... ...del polígono industrial del Peral... ...también existimos... ...el polígono en el que se encuentra ubicado... ...Canal Sierra de Cádiz por cierto... ...han dicho... ...han hablado de la conservación de este polígono... ...y de la gestión de este polígono... ...se plantean... ...dos cuestiones sobre la mesa... ...pero antes... ...también se ha abordado una cuestión... ...que parece menor pero no lo es... ...y es que hay una serie de parcelas vacías... ...en el polígono... ...hasta 18... ...que no se pueden desarrollar... ...con la falta que hay siempre de suelo industrial... ...en todas las zonas... ...hay 18 parcelas que no se están pudiendo desarrollar... ...¿por qué? ...porque los adjudicatarios de dichas parcelas... ...no pueden desarrollarlas... ...pero eso que supone... ...supone un problema... ...porque... ...tienen establecidos dichos empresarios... ...que no pueden ni siquiera... ...vender esas parcelas... ...porque habría una penalización del 100%... ...así que el alcalde lo que le ha planteado al SEPE... ...es que hay que mirar ese tema... ...hay que mirar esa cuestión... ...y ver si se le puede dar salida a esas parcelas... ...porque supondrían... ...una mejora... ...en el pueblo... ...porque supondrían la creación de numerosos empleos sentientes. ...porque tenemos 18 parcelas... ...que no están funcionando... ...que no están construidas... ...porque tienen un problema... ...porque dichos propietarios... ...que tienen estas parcelas... ...pues por diversos motivos... ...no pueden llevar a cabo... ...estas edificaciones... ...para poner estos servicios... ...sus empresas... ...sus distintas empresas en marcha... ...por lo cual... ...tienen... ...para poder hacerlo... ...deberían de venderlas... ...pero no pueden venderlas... ...porque según recogen los estatutos... ...del propio polígono... ...pues tienen una penalización del 100%... ...de la compra... ...y evidentemente... ...es un perjuicio económico... ...muy importante... ...a la hora de traspasar o vender... ...estas parcelas. Pues esto lo hemos hecho ver... ...ante el CEPES... ...y se nos ha comunicado... ...que van a estudiar... ...eh... ...van a hacer un estudio jurídico... ...importante y profundo... ...sobre la situación... ...para legislar... ...y suavizar... ...estas penalizaciones... ...o eliminar estas penalizaciones... ...para facilitar... ...la venta de estas parcelas... ...mientras tanto... ...nosotros nos hemos comprometido... ...a enviar... ...un listado... ...de quienes son los interesados... ...en vender... ...este tipo... ...estas parcelas... ...para... ...hacer un estudio... ...en profundidad desde el CEP... ...y remitir este... ...estudio... ...y estas conclusiones... ...al Ayuntamiento de Arco... ...para notificarla... ...a los interesados... ...pero si es verdad que... ...nos han trasladado... ...el compromiso... ...de suavizar... ...estas imposiciones... ...que ahora mismo tienen... ...los dueños de estas parcelas... ...para poder venderlas. Y en cuanto a la conservación del polígono... ...se está trabajando en dos cuestiones... ...una... ...recuperar la entidad de conservación del polígono... ...que no se encuentra funcionando... ...y que sean los propios empresarios... ...a través de sus aportaciones... ...quienes mantengan el polígono... ...o la segunda... ...que el Ayuntamiento... ...bajo unas circunstancias... ...que nos han dado a conocer... ...sea quien recepciona el polígono... ...ambas cosas dice el alcalde... ...que se está abierto... ...y que se hablará... ...también con los empresarios... ...una vez que el SEPE... ...diga... ...qué posibilidades existen al respecto. Un área de... ...conservación... ...que está integrada... ...por todos los propietarios... ...que a través de unas cuotas... ...que se deberían de pagar... ...pues... ...llevarlas a cabo... ...en el mantenimiento de dicho polígono... ...ahora mismo estamos en un vacío legal... ...no existe... ...este área de conservación... ...el Ayuntamiento... ...no tiene... ...competencias legales... ...para... ...hacer tareas de mantenimiento... ...en el polígono industrial... ...y esta es una solución que nos preocupa... ...y que hay que desbloquear... ...y en definitiva nos han dado las soluciones... ...para poder desbloquearla... ...una... ...es... ...poner en marcha nuevamente... ...este área de conservación... ...que será... ...si quieren... ...los propietarios del polígono... ...o recesionar por parte del Ayuntamiento... ...pero para... ...recesionar por parte del Ayuntamiento... ...que el Ayuntamiento estaría dispuesto a hacerlo... ...para terminar con esta problemática... ...tendrán que cumplir... ...una serie de condiciones... ...y es lo que queremos hacer... ...de todas maneras... ...nuestra intención es... ...cuando tengamos la documentación... ...por parte del SEPE... ...que nos van a remitir... ...es reunir a... ...todos los propietarios... ...en asamblea... ...o en junta general... ...para tomar esta determinación... ...la de recesionar por parte del Ayuntamiento... ...o para seguir... ...con... ...la continuación... ...de este área de... ...de mantenimiento... ...del polígono industrial. Y en el bosque... ...se ha terminado la obra de mejora... ...de la plaza del Ayuntamiento... ...donde se han invertido 70.000 euros... ...y ahora la alcaldesa dice... ...que se van a poner otros 200.000... ...sobre la mesa... ...que forman parte... ...de las inversiones... ...que trae el plan Invierte... ...y que podría hacer... ...que la obra... ...la mejora llegara... ...hasta... ...no sólo la zona... ...que se encuentra... ...el Ayuntamiento... ...sino ir más hacia abajo... ...hacia la iglesia... ...hacia el colegio... ...y mejorar todo... ...ese entorno... ...el pavimento... ...los saneamientos... ...y demás. ...unas obras que... ...pues que venían a... ...a descentar... ...todo el pavimento... ...de esta zona... ...pero además... ...todo el saneamiento y demás... ...que no se arreglaba... ...desde hace casi que... ...30 años... ...por eso las obras han sido... ...muchísimo más largas... ...de lo que a nosotros... ...nos hubiera gustado... ...pero es que por el estado... ...en el que se encontraban... ...la... ...toda la zona... ...no podía ser... ...más rápido... ...de lo que... ...de lo que ha sido... ...ahora... ...nuestra intención... ...es continuar... ...con estas obras... ...que han terminado... ...pues a la altura... ...más o menos de... ...del banco... ...de la Caixa... ...ahora gracias al invierte... ...eh... ...queremos invertir... ...200 mil euros más... ...estado el trocito de obra... ...y lo hicimos con un plan... ...provincial... ...de... ...de la Diputación de Cádiz... ...que en el que se ha invertido... ...con 70 mil euros más o menos... ...ahora queremos invertir... ...200 mil... ...para continuar hasta abajo... ...hasta donde... ...hasta donde esta cantidad... ...nos permita llegar... ...y con ello pues... ...adecentaríamos... ...toda la puerta de... ...de la iglesia... ...todo este entorno... ...y pretendemos llegar... ...más o menos... ...a la altura del centro médico... ...y el... ...y el colegio... ...y vendríamos a hacer lo mismo... ...a arreglar... ...todo el tema de... ...de saneamiento y demás... ...y por supuesto la pavimentación... ...que presenta... ...que presenta muchísimos desperfectos... ...y épocas de lluvias... ...de vez en cuando... ...durante la elaboración de este informativo... ...en algunos momentos... ...también estamos teniendo la lluvia... ...la estamos notando aquí... ...en las instalaciones de Canal Sierra de Cádiz... ...y precisamente vamos a hablar de lluvia... ...en la comarca de la Sierra... ...con el presidente de la cooperativa de Villamartín... ...Ramón Holgado... ...que reconoce la preocupación... ...de los agricultores... ...por la escasez de lluvia... ...a pesar... ...de las lluvias de los últimos días... ...dice que ahora mismo... ...arboleda y ganado... ...son los que se ven afectados... ...por estas cuestiones... ...no es época de siembra... ...pero también reconoce... ...que los agricultores... ...que están preparando sus siembras... ...para el futuro... ...pues también se encuentran preocupados... ...por esa escasez de agua. Sí, bueno... ...haciendo un balance ahora mismo... ...en la situación que se encuentra... ...el campo de aquí en nuestra comarca... ...pues tenemos que decir que... ...bueno, con muy poca satisfacción... ...porque por el agua caída... ...que todo el mundo sabe que ha sido... ...pues casi prácticamente nula... ...últimamente cayeron unos 20 litros... ...totalmente insuficiente... ...porque con ellos, bueno... ...sobre todo, ahora mismo... ...los cultivos más acuciantes que hay... ...y que están acusando a la sequía... ...con más intensidad son... ...pues lógicamente lo que es la arbolea... ...lo que es también todo el tema del ganado... ...en el resto de los cultivos... ...bueno, pues también lógicamente... ...porque hay una gran preocupación... ...no tanta, porque todavía no se... ...no es la fecha de sembrar... ...entre yo los cereales y el girasol y demás... ...pero sí hay una cierta preocupación... ...por el déficit que tenemos en los suelos de agua. Y vamos a seguir hablando del tiempo... ...con la presencia de la lluvia... ...sobre nuestras instalaciones... ...pido disculpas si se mete algo un poquito... ...en esta retransmisión... ...pero bueno, tenemos ahí la presencia de la lluvia... ...vamos a ver si mañana tendremos o no tendremos lluvia... ...nos lo pueden contar los compañeros de la Asociación... ...estatal de Metrología, la EMET. Adelante. Saludos, este jueves va remitiendo el temporal... ...que ha afectado al área mediterránea... ...también al Cantábrico... ...contaremos con ascenso térmico casi generalizado... ...como podemos observar en el mapa... ...subida de temperaturas... ...especialmente en el Principado de Asturias... ...en puntos del interior... ...tanto en Extremadura, la Comunidad de Madrid... ...también en Castilla-La Mancha... ...y en la provincia de Granada. Nos fijamos en lo que va a ocurrir en las próximas horas... ...podemos observar como esa borrasca... ...ya se desplaza de la península... ...y volvemos a contar con tiempo anticiclónico... ...con altas presiones... ...de cara a los próximos días... ...aún así, el jueves por la mañana... ...amaneceremos con inestabilidad... ...en casi todo el Tercio Norte... ...con cielos cubiertos, con lluvias... ...tanto en Galicia, en el Principado de Asturias... ...también en el Cantábrico... ...allí tanto en Cantabria como en Euskadi... ...podríamos acumular 40 litros por metro cuadrado... ...en 12 horas... ...unas lluvias que serán persistentes... ...incluso fuertes también... ...en el Archipiélago Balear... ...a primeras horas... ...y podríamos contar con alguna gota... ...también en puntos del sur de Castilla y León... ...y en Castilla-La Mancha... ...unas precipitaciones que se podrían dar... ...en forma de nieve... ...en torno a los 1.800 metros... ...en la zona pirenaica... ...y alrededor de los 1.700 en el sistema central... ...en el resto del país... ...mayor estabilidad... ...con nubes repartidas... ...tanto en Extremadura... ...y en las costas andaluzas... ...en cuanto al Archipiélago Canario... ...allí también tiempo estable... ...con vientos alíseos... ...intervalos nubosos... ...y a partir de mediodía... ...se irán desplazando nubes altas... ...de cara a la tarde... ...podemos observar... ...cómo la estabilidad... ...será la principal protagonista... ...en casi toda la península... ...aún así contaremos con alguna gota... ...todavía en Galicia... ...en el norte de Castilla y León... ...en puntos de Navarra... ...y en el Archipiélago Balear... ...en el resto del país... ...el Sol como principal protagonista... ...tanto en la zona centro... ...también en el área mediterránea... ...e incluso cielos azules... ...despejados en las costas andaluzas... ...terminamos con las temperaturas... ...seguiremos con mañanas frías... ...valores de mínima... ...que no superarán los 6 grados... ...en Valencia... ...también en Valladolid... ...5 en Salamanca... ...también en Soria... ...y 1 en Teruel... ...los valores diurnos... ...se recuperan... ...en zonas en puntos del interior... ...también en el Principado de Asturías... ...con valores de 19 grados en Oviedo... ...15 en Valladolid... ...también en Salamanca... ...19 en Cáceres... ...y 17 en Madrid... ...valores por encima de los 20 grados... ...en el área mediterránea... ...con 23 en Málaga... ...20 en Almería... ...22 en Murcia... ...también en Valencia... ...y 21 en Barcelona... ...nada más por nuestra parte... ...como siempre si quieren más información... ...consulten en nuestra página web... ...y recordamos los principales titulares... ...de esta jornada... ...celebrada en Prado del Rey... ...unas jornadas sobre turismo sostenible... ...y economía circular... ...el Ayuntamiento de Arcos... ...asegura que se dan pasos adelante... ...para la mejora de la hacienda local... ...y la elaboración del nuevo presupuesto... ...el bosque seguirá adelante... ...con la mejora de las obras... ...de la plaza del Ayuntamiento... ...extendiéndola más allá... ...hasta llegar casi... ...a la entrada del municipio... ...y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...sean felices... ...hasta mañana... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.